No, dejame eso de que lo hablen los médicos. Fue una cuestión intestinal. Muy bien, nos vamos ya mismo a la mitad de italiano. ¿Sero parado? Eso hay que dejarlo a los médicos que decidan. ¿Cómo viste a la familia? Estuvieron todos ahí. Bueno, me imagino que es un momento complicado. Estaban las hijas ahí. Yo estaba cuando pasó y con los médicos le dimos aviso a toda la familia. ¿Cómo lo hacemos siempre? ¿Los médicos le dieron tranquilidad a partir de esta cirugía? Sí, un poco así. ¿Cómo estás vos, Selva? Yo son 117 días. Cada vez que Jorge tiene algo me pongo muy nerviosa. Todos acá en el hospital me conocen que me pongo nerviosa. Pero bueno, yo tengo mucha fe. Lo más importante ahora, ¿qué sería que tenemos que saber de la salud? No, no, Jorge salió. Es fuerte. Es un gladiador, como lo hemos dicho siempre. Y bueno, hay que esperar. ¿Cuántas horas duró la cirugía? Me perdí un poquito porque yo estoy desde la mañana muy temprano. No me acuerdo cuánto. ¿Volvería al quirófano mañana? ¿Habían adelantado? Eso puede ser. Es una alternativa, pero déjalo a los médicos que lo valen. ¿Por qué se habla después? Digo, Alba, después de estos días, ¿qué esperanzas o qué te dicen los médicos? Está en el mejor hospital del país. Está atendido por brillantes médicos. Está también su médico personal al tanto de todo. La verdad que está en las mejores manos y hay que dejar que los médicos decidan. Sorprendió porque la última parte médico, que fue del día lunes... Pero Jorge es así. Hablaba de que estaba mejor, de que estaba estable. ¿Jorge es así? ¿En qué sentido? Jorge es así. Jorge hace todos los episodios rápidos. Los buenos y los malos. Es decir, entonces... Porque es así. A mí no me sorprende eso. Vos decías 117 días de internación, pero se perdió la cuenta la cantidad de veces que pasó por el quirófano. Ah, no, eso sí. Nosotros juntas llevamos 10 internaciones. Así que 3 en el año, la tercera del año. ¿Se lo consiente de la operación? No. Elba, perdón. Teníamos entendido que también estaba dentro Facundo. Digo, hoy también se conoció que... No tengo ni idea. ¿Te viste 30 días? No, no, no. No, no, no. No, bueno, preguntarte, perdón, con mucho respeto. En serio, lo dije desde el primer día. Mi prioridad es Jorge. Es la salud de Jorge. Y entendeme que hace no sé cuántas horas que estoy acá dentro del hospital y hace 117 días que estoy acá en el hospital. ¿Tuviste a hablar con la civil jazzo hoy o no? No, no, yo no tengo diálogo directo. Pero fue importante que estuviese toda la familia hoy presente. Por supuesto, siempre lo he dicho. Y es más, también lo he dicho de que tienen que participar y que participen de las decisiones médicas. Es muy importante. Muy importante. Son las hijas. Está muy bien que se involucren a las decisiones médicas. ¿Cuándo se van a unir, Elba? ¿Crees que se van a unir todos? Ojalá. Ojalá. Yo soy muy católica. Y, bueno, yo soy muy católica. Y Dios así lo quiera. Porque para Jorge sería lo mejor. Cuando el médico salió del quirófano, ¿les informó a todos por igual? Sí, pero lo hacen siempre. Siempre los médicos se informan. Siempre. Los médicos, tanto acá como en Favaloro y en todos los lugares, en Santa Catalina, la información siempre se le dio a toda la familia. Siempre. ¿Qué les informa esta vez? Bueno, discúlpeme, pero me gustaría... Digo, Elba, para terminar, te pones esta pregunta. Ahora las chicas tienen la mitad de la posibilidad. Bárbara, por ahí. ¿Crees que eso lo puede unir un poco más y que por ahí puedan compartir esto? Mirá, Oliver, todas las decisiones importantes médicas fueron consultadas con el doctor, con Pablo Raffaele, que es un médico personal. Y por intermedio de él, con sus hijas. Así que la verdad que no ha cambiado nada la resolución. Ha confirmado y yo misma lo he pedido en el cuerpo interdisciplinario, lo he pedido yo misma, de que intervenga activamente a las decisiones médicas. Son las hijas, está bien que intervengan las decisiones. ¿Ustedes tienen intenciones de que haya una reconciliación con ustedes, con vos en este caso? Son las hijas de Jorge. Es decir, para mí es, yo por eso digo que jamás, jamás, jamás las hubiera atacado. Sí, obviamente, si me atacan de manera tan salvaje como me atacaron, me tuve que defender. Y eso es lógico. Pero yo jamás hubiera atacado a las hijas de mi marido. Te sentiste atacada, digamos, ¿no? ¿Cómo? Te sentiste un poco atacada, dañada. Un poquito, ¿no? ¿No? Creo que fue un poquito. Gracias, gracias. Bueno, algo que nos puedas decir, algo así como para saber entre Jorge. No, 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 no. Bueno, dejadme que, la verdad, quiero ir a casa. Es decir, hace muchas horas que estoy acá. Mañana me imagino que vas a estar. Mejor que cuando, mejor que a la mañana, seguro. Porque ni se imaginaban, tenía una tomografía que estaba programada y de repente se enteraron de esta cirugía. Ayer, de hecho, estaba mejor. Claro, de hecho, ayer estaba mejor. Que mejor que el sábado, ¿no? Veo que querés tipo, pedís como eso de que te dañaron un poquito, te sentís atacada. Digo, está bueno esto también de que por ahí puedan unificar y estar bien para Jorge, digo. Que la unión hace la fuerza, ¿no? Eso es cierto, pero, Oliver, hace muchas horas que estoy acá dentro del hospital. Y mi prioridad, te lo digo una en 800 veces, es Jorge. ¿Le dijeron cuando tienen que regresar? ¿Ahora, Elba, para la próxima parte médico? No sé. No sé porque yo estoy en contacto permanente, así de para mí. Yo a la noche seguro que vuelvo un ratito. ¿Regresás hoy entonces? Sí, seguro. Gracias, Elba. Bueno, ahí se retira Elba Marcovecchio, que acaba de salir de la operación que Jorge, tenemos entendido, salió todo muy bien, pero bueno, tuvimos la palabra exclusiva para la tarde. Exclusiva para la tarde de Elba Marcovecchio. Oliver, espectacular como siempre, tu nota, increíble, pudiste hablar bastante. Te veo con ganas de seguirla. Te veo, te veo tus intenciones. Pero bueno, entiendo también la situación, está acompañada. Totalmente, pero ahí se está yendo. No sé, a ver. Se está yendo a ver. Va bien. Sí, obviamente que no quiere hablar más porque está buscando su auto para retirarse. Lo que se dice es que la noche volvería, ¿no?, para seguir acompañando a Jorge. Sí. Pero bueno, pidió también un poco de que acaba de salir de horas, estar ahí adentro del hospital. Totalmente. Te comprendamos que uno pierde la noción del tiempo, del espacio, cuando estás internado tantas horas, acompañando a alguien en una situación tan crítica. Ahora, bueno, increíble, ¿no? Todo lo que te contó Elba, Oliver, que te nombraba. Vos fuiste el único cronista al que mencionó con nombre. Está muy bien que se invol... Sí, y remarcaba mucho. Sí, sí, te escuchamos, perdón. Te escuchamos. No, perdón, digo, mediante la nota que fuimos haciendo, obviamente estaban todos los colegas, le pregunté, ¿no?, cuando ella dijo que se tuvo que defender porque se sintió atacada. Totalmente, era justamente lo que... Y cuando le pregunto, le dijo un poquito... Sí, sí, justamente lo que te iba a decir. Ella se refirió a que recibió un ataque salvaje del que tuvo que defenderse. Así es, Karina. Bueno, quisimos seguir preguntando, pero bueno, la verdad, ella siente también un poco... Entendemos la situación, cómo se encuentra ella. Sé que por ahí nos quiso brindar información en el tema de lo que es la salud, de Jorge, no se quería meter por ahí en los temas más personales. Sí. Pero bueno, también había que preguntarle, ¿no?, porque también en la mañana nos enteramos de esto, de la resolución que daba el poder un poco a Bárbara. Sí. Donde podían detener la mitad, mitad de la postestad de Jorge y después también, bueno, de Facundo, que sabíamos que estaba acá adentro acompañando en esta operación y también que nos dimos a conocer de que, bueno, fue desplazado, suspendido 30 días de su empleo laboral. Sí, 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 totalmente. También dijo que estaba muy bien que las hijas se involucren. Ahora, esa frase también deja como en evidencia que las hijas estaban fuera o no se interesaban en la salud del padre, o por lo menos soy yo la mal pensada. No, no, yo pensé lo mismo. Bueno, pero eso está en la presentación, en la contrademanda, digamos, que hizo Elba. Totalmente.